¡Adiós! ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Didier Moreno del Binomio de Dora de América y sigan viendo Novedades Televisión, porque aquí está el mejor vayanato, pila. Si te preguntan de rego que tú bailas, tú le contestas a latinoamericano. Si te preguntan de rego que tú bailas, tú le contestas a latinoamericano. ¡Te digo que se usa!